Mi nombre es Paula, estamos en la Facultad de Cintas Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy estudiando licenciatura en Economía. Mi nombre es Alejandro, tengo 25 años y soy estudiante de la universidad. Nunca había hecho trabajo voluntario, esta fue mi primera experiencia a través de la facultad. Mi nombre es Esteban Moncusi y soy economista de esta casa, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y soy voluntario del Museo de la Deuda Externa. Mi nombre es Juliana, soy licenciada en Administración y coordino el programa de voluntariado universitario hace dos años. El programa de voluntariado universitario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires surgió en el año 2006 como una iniciativa de extensión universitaria. Funciona proponiéndole a la comunidad universitaria en particular y a la comunidad en general distintas actividades, iniciativas, charlas, jornadas que tengan que ver con el aporte disciplinar de las ciencias económicas y con entendiendo su lugar desde la universidad pública con respecto a la comunidad. Por otro lado, tiene actividades que tienen que ver más con asistencia técnica desde la disciplina. Por ejemplo, una organización necesita rediseñar un proceso administrativo contable y busca voluntarios, graduados o estudiantes, de ciencias económicas. El programa de voluntariado me lo comentó una amiga que había ya cursado la materia de prácticas para la inclusión social. Me contó más o menos cómo era la onda y a mí me gustó porque nos gustan las mismas cosas y dije, tengo que hacer una materia, así que decidí hacer esta. En el 2014 estuve en la Fundación Sendero de Temperley y actualmente estoy en El Arranque, que es una organización que se dedica a brindar ayuda escolar en Capital Federal. El programa lo conozco a través de la materia prácticas para la inclusión social, la cual cursé siendo estudiante y después participé activamente a través de la Fundación Sendero. Nuestras tareas fueron más que nada de comunicación, de armado de la plataforma para recibir donaciones, de administración, un poco fue desde nuestro conocimiento adaptarlo a la organización. Mi expectativa antes de empezar la materia era llevarme una buena experiencia, trabajar bien en el grupo, dejarles algo a la Fundación, o sea que trasciendo un poco el laburo. Y bueno, después en el día a día surgió esta posibilidad de seguir colaborando y hoy en día estoy acá. Estuve haciendo las prácticas, supervisando a los referentes de los alumnos que participaron en la institución. Lo conocimos mediante una iniciativa de la universidad, que se acercaron a mantener una reunión con la institución. Las actividades que desarrollamos es la inclusión de alumnos que están haciendo una práctica, que es de acuerdo a su formación académica y se incluyen en participar de la actividad de la ONG diseñando alguna actividad o fortaleciendo algún área nuestra con su voluntariado. Los estudiantes y graduados que participan en el programa de voluntariado, lo que aportan a las organizaciones concretamente es una asistencia técnica en cuanto a los temas y conocimientos, herramientas o cuestiones que van adquiriendo a lo largo de su carrera y también en su profesión puede ser, no sé, trabajando, pero aplicado en una organización que no es una empresa. Como que ese es también el desafío, que existen las mismas necesidades de gestión de una organización que no es en una empresa, pero tal vez en una fundación o en un hogar, en un barrio. Lo enriquecedor es como la parte personal y la parte profesional, como que es un aprendizaje que va en dos sentidos. Lo que uno aprende en la carrera lo puede aplicar a una necesidad concreta y por otro lado lo que puede aprender una organización que gestiona de acuerdo a una necesidad que encuentra en la comunidad y todos los días se desarrolla como tal. La carrera de Economía la elegí por intentar, como cualquier chico de 18 años, intentar transformar la realidad económica del país, intentar comprender y ver si se puede modificar desde tu lugar. Elegí ser voluntario porque me parece que ser voluntario en el Museo de la Guardia Externa es un espacio de participación activa para los estudiantes o para los egresados. El estudiante de Ciencias Económicas o un egresado puede hacer una diferencia en el voluntariado. Puede lograr llegar con más claridad hacia distintos públicos, digamos. Primero es acompañarlos e introducirlos en el espacio social que, bueno, digo, desde la formación que tienen o a lo que se van a dedicar es algo que recién ahora se está como pudiendo empezar a visualizar en la práctica. Trabajar con alumnos de Económicas, digo, es un cambio distinto. Para mí fue un aporte esencial a la ONG. Hemos empezado desde que han instrumentado nuevos procedimientos administrativos hasta poder diseñar algún proyecto puntual y ellos hasta ejecutarlo. La importancia de este tipo de programas es poder integrar, en mi caso, las ciencias económicas con las sociales que, de hecho, no están divididas, sino por el contrario, digo, deben como trabajar de forma conjunta y esto es algo nuevo en la práctica, digo, no desde los marcos teóricos. La realidad es un poco devolverle a la Facu lo que la Facu nos dio, por así decirlo, y simplemente por una cuestión personal de disfrute, de gusto, y porque realmente a través del programa y de la organización donde colaboro encontré un lugar donde desarrollarme y la verdad que me hace muy feliz. Es una cosa totalmente distinta porque lo que vos haces es que esas organizaciones intenten desarrollar todos aquellos proyectos que ellos, por alguna razón, no pueden resolverlos. Creo que es un lugar de participación importante, es extensión de la universidad y también es como sentir más la universidad tuya y devolverle un poquito de todo lo que te va. Sería muy recomendable para los alumnos de ciencias económicas que empiecen en el voluntariado. laburar de forma voluntaria, ayudar a este tipo de organizaciones que hacen mucho y que de repente necesitan de profesionales o de gente que colabore, me parece que es realmente positivo y si todos nos pudiésemos copar estaría muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!